Sony nos ha sorprendido en esta edición de la IFA presentando el Sony Xperia Z5 Premium hasta ahora el fabricante japonés siempre había apostado por una pantalla Full HD y en este caso su nuevo bug insignia integra un panel 4K es el primer smartphone del mercado en integrar una pantalla de este tipo entonces bueno, como podéis comprobar el diseño es exactamente igual que el del Z5 y modelos anteriores sigue apostando por un diseño omnivalence en este caso única diferencia que nos encontramos son unos pequeños el marco lateral que es el tanto es un poquito más premium además aparece el logotipo Xperia como habéis visto en modelos anteriores pero bueno, en definitiva es un teléfono muy semejante características técnicas, pues lo mismo, tiene las mismas características técnicas que el Xperia Z5 convencional en este caso pues tenemos un procesador Qualcomm Snapdragon 810 3 GB de memoria RAM 32 GB de almacenamiento interno que se pueden ampliar hasta 200 GB a través de su ranura para tarjetas microSD una protección IP68 lo que le dota de resistencia al polvo y al agua la gran diferencia está en su pantalla, es como os he comentado, es una pantalla 4K que ofrece una resolución impresionante alcanzando los 801 píxeles por pulgada es la resolución más alta encontrada en un teléfono ¿para qué sirve ese tipo de resolución si no utiliza, no tiene un casco de red virtual todavía que integra ese tipo de sistemas? pues principalmente para poder disfrutar de los vídeos que grabemos con su sensor de Sony Exmor de 23 megapíxeles que permite grabar vídeos en 4K entonces la calidad de la imagen será impresionante y además podremos visualizar en nuestra pantalla del smartphone el vídeo grabado en 4K definitiva un teléfono muy completo que llegará al mercado español a lo largo del mes de septiembre por 799 euros un precio muy ajustado teniendo en cuenta sus características técnicas y que es el primer teléfono que integra este tipo de pantallas ¡Gracias!